Sociedad Patriótica aún guarda esperanzas de un posible retiro de la precandidatura de Álvaro Novoa, lo que viabilizaría una alianza entre Sociedad Patriótica y el Partido Renovador Institucional PRIAN. Félix Narváez nos cuenta que de concretarse ese acuerdo político, la esposa de Novoa, Ana Bela Zin, como ya escuchamos, podría ser la compañera de fórmula de Lucio Gutiérrez. Sociedad Patriótica se reunió con sus inminentes candidatos para las próximas elecciones. Aquí también hay de todo, militantes propios, algunos de partidos como la izquierda democrática y hasta artistas que ahora quieren ser asambleístas. El presidente del partido, Gilmar Gutiérrez, va más lejos. Admite que esperan que Álvaro Novoa acepte una alianza y su esposa, Ana Bela Zin, sea binomio del virtual candidato Lucio Gutiérrez. Está en manos del PRIAN, si es que finalmente deciden concretar la alianza, que fue la última propuesta de ellos, lo último nació de ellos, nosotros hemos dicho, sí, aquí estamos. Lo de Ana Bela Zin es la respuesta de Gutiérrez a Novoa, quien habría pedido que Lucio sea su binomio, pero el millonario juicio tributario pendiente habría golpeado las pretensiones electorales de Novoa y jugado en favor de Gutiérrez. Novoa pone a su esposa como binomio y también pondrá alguna ayuda para la campaña. Ah, bueno, eso dependerá y eso serán ya acuerdos en la alianza, si es que se da. Para impulsar ese tipo de alianzas, el propio Gilmar Gutiérrez revela concesiones. Permite que el ex planista Vicente Tallano encabece la lista de asambleístas nacionales. El también legislador Fausto Cobo no se queda atrás. También quería ser candidato nacional. Ahora solo será por un distrito de Quito. Es decir, la zona norte del distrito metropolitano de Quito. Sociedad Patriótica da sí señales de acercamiento con el PRIAN, que también quiere puestos de asambleístas. Las negociaciones son intensas. Gracias.